Buenos días chicas, es viernes, son las 9 y media de la mañana y es 2 de marzo ya, así que está lloviendo muchísimo, no ha parado esta noche de llover y va lloviendo también lo que... porque he estado un ratito en la cama escuchando de llover y es que no ha parado ni un segundo me encanta la lluvia, no sé si os lo he dicho, si os lo he dicho muchas veces que a mí el invierno es la lluvia, me encanta así que ayer también llovió muchísimo, llevo 2 días como en una nube ¿Qué pasa? Buenos días, buenos días, hola, buenos días, mi niño, hola amor, buenos días así que nada, me he subido a darle un besito a FM Cantero y a ver si se había subido el vídeo de hoy y me voy para abajo para desayunar, con el sonido de la lluvia, que guay así que nos espera un fin de pues bastante casero porque da mucha agua para el fin de, así que... calentitos en casita bueno señoras, pues ya estoy desayunada cocina recogida peluches peluches hola peluches peluches recogidos también hola amor, hola amor, ¿se frío? no hace frío, ¿verdad? es que está lloviendo, que sí y mirad como llueve señoras, mirad como llueve llueve mucho así que hoy estoy pensando en no quitarme el pijama porque el día lo vale bueno chicas, y como os he comentado antes, hoy es viernes y ayer, por lo tanto, y por definición, ayer fue jueves ¿y qué significa? ¿eso qué significa? que los jueves cumplimos semanas 32 semanas señoras ¿queréis ver cómo está la panza? yo personalmente creo que no crece entonces ya empiezo a estar un poco yo como embosqueada porque digo, a ver si es que la niña no está cogiendo peso o lo que sea pero bueno, de todos modos, ya el lunes hoy estamos a viernes, el lunes vamos a revisión y ya veremos a la peludita y... bueno, peludita no, yo le digo pelusa pero como le digo a los peludos, peludos pues me confundo a veces y... y eso, que vamos a revisión y ya tal de todos modos, no estoy preocupada ni nada porque yo la siento de moverse y tal también supongo que a lo mejor la panza si no me crece tanto porque yo soy una persona de constitución ancha entonces pues ya estará ahí libremente a mi anchura más que tener que crecerme la barriga hacia adelante así que nada os voy a enseñar cómo va la panza y ustedes me decís si está más gordita o no que de las últimas veces que me la habéis visto ¿vale? venga, vamos bueno chicas pues esta es la panza ¿veis? yo es que no me había dado un gordo como la veis vosotros tengo más panzi la misma panzi cosas de las barrigas no recuerdo si os lo comenté pero es que esta semana en algún día de esta semana creo que sentí que se había dado la vuelta o sea, ella ya llevaba bastante tiempo encajada y no sé, me pareció como que se había... sí, creo que os lo comenté como que se había dado la vuelta porque sentía los movimientos en sitios donde antes no lo sentía y entonces, no sé también tengo ahí un poco de incertidumbre de si se habrá vuelto a poner otra vez encajada o sigue ella ahí purulando en la barrigota hay veces que sigo notando esa presión que tenía antes cuando sabía que estaba encajada y otras veces noto como una cabecita justo aquí arriba pero claro, no sé si es un culito si es un hombrito si es una cabecita no lo sé así que estoy deseando que llegue el lunes para ir a revisión y ver cómo está todo y ahora sí me voy arriba que tengo que poner el vídeo de hoy público cuando veáis esto obviamente ya estará el vídeo así que os digo que hay un vídeo en el canal de novedades de NYX que ya os enseño por aquí la cajita así como en primicia pero bueno, pues si queréis ver los productos como me los tengo en la face y todo pues que paséis por el canal que ahí está bueno, chicas ¿cómo he podido olvidar este acontecimiento? ya tenemos carrito y lo tengo en la habitación de Julia ¿queréis verlo? ¿queréis verlo? es súper bonito mirad mirad ahora tengo la persiana echada por eso no hay mucha luz aquí pero porque está lloviendo un montón ¿queréis ver el carrito? ¿queréis ver el carrito? tiki tiki mirad qué chulo mirad el carrito de Julia ¿qué es para comerlo? es el el moon de Hané como estáis viendo y obviamente si tiene la habitación rosa y gris hemos cogido también el carrito en rosita y gris ¡ay qué bonito! mirad es que hasta el bolsito es bonito mirad qué chulo y mirad es que es chulísimo hemos cogido las tres piezas lo que es el capazo el maxicosi ese que es el cuco para el coche también y la sillita ahora mismo tenemos aquí lo que es el capazo que es lo que va a utilizar cuando nazca y mirad qué chulada tiene esto y nosotros aparte le hemos comprado un saquito de primavera-verano mirad qué cosa más chuli mirad qué saquito más chulo es de baby click y es como de algodoncito tiene aquí un rellenito pero lo guay del rellenito es que se puede sacar y entonces sólo se quedaría el algodoncito por si empieza a hacer ya mucha calor mirad qué bonito queda había muchos modelos pero este no sé lo probamos y nos gustó un montón como quedaba es súper agradable se saca así veis mirad tiene ahí el colchoncito y es que chulísimo se puede lavar todo se le puede sacar la funda todo 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 súper chulo y la verdad es que este carrito nos encanta es súper no sé muy cómodo mirad qué guay que os parece os gusta mirad ya mismo está ahí Julia os voy a enseñar también que tengo aquí en el mirad en el carrito viene también un cambiador súper pequeñito que es este es súper pequeño que solo utilizaremos nada el primer mes pero bueno se siente práctico y bueno y si crece y no quiere llevar más peso pues con ponerlo en la zona de cambiar el pañal es muy práctico también así que bueno que en el carrito viene también el mini cambiador que oye pues ya os digo se agradece así que todo a juego señoras todo a juego mira una cosa chicas cuando os enseñé la habitación de Julia me habéis comentado algunas que la chichonera o el cubrebarrotes este estaba muy bajo pero es que señoras esto es un poco complejo es el de Ikea vale y entonces os explico y lo que es la chichonera es tan maldita tiene ¿veis? tiene ahí como una tela que yo esto ya es que no lo puedo subir más entonces yo pongo el colchón y es que esto ya no sube más y yo se lo he visto a otras cunas y no sé será que mi colchón es muy gordo no lo sé pero es que esto ya no sube más esto es lo máximo que sube entonces no sé y aparte yo me he quedado tranquila porque en las clases maternales nos han dicho que los bebés recién nacidos hasta los 6 meses tampoco necesitan chichonera o sea no necesitan nada en la cuna nada tienen que dormir boca arriba con la cabecita hacia un lado y tapados desde lo que bracito hacia abajo y los bracitos hacia afuera porque para evitar la muerte súbita del lactante y eso y no necesitan nada 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 en la cuna ni peluches ni almohadas ni antiguo elcos porque los bebés hasta los 6 meses se mueven muy poquito entonces no necesitan nada incluso nos dijo la 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 comadrona que ni siquiera hace falta ponerle la la chichonera porque lo que necesitan es que el oxígeno fluya por la cuna así que yo por esa parte me he quedado tranquila y y nada yo sí que la había comprado esta mini almohadita del IKEA así que cuando nazca pues no se la pondré y ya está y lo único que voy a poner es el nido para que esté más protegida y ya o sea que la chichonera probablemente la quite también y nada y eso y que nos ha dicho que las cosas con lazos y esas cosas que nada que la cuna el bebé y la ropita para taparlo y ya está ni peluches ni cosas antihuelcos ni chichoneras ni nada de nada de nada de nada ni almohadas nada nada así es como mejor se puede prevenir la muerte súbita del bebé así que yo por esa parte ya me he quedado tranquila porque como no tiene prácticamente nada pues oye la chichonera se la quitaré y bueno pues no sé qué más os puedo enseñar ya os he enseñado todo el cuarto de julia es que me encanta estar aquí es súper cheliz entonces que aquí os ha aparecido el carrito ¿os mola? es muy bonito ¿verdad? y el cuco es chulísimo también o sea el cuco el masico sí ese que se lleva para el coche también es súper chulo 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 que ganas de estrenarlo todo señoras chicas estoy aquí en el estudio y acaba de llegar el cartero estoy esperando un paquetito un paquetito que es muy muy especial ¿vale? o sea estoy deseando que FM cartero aparezca por ahí y abrirlo juntos porque si es lo que yo me espero ¡ay! que ganas tengo bueno vamos a esperar que sube FM cartero no sube no sube lo está abriendo solo no sube ya viene por ahí ya viene por ahí ¿un paquetito muy chulo? un paquetito lo tenemos que abrir juntos es que venía mojado por eso le he quitado no es que venía en papaito en papaito y no quería que mojarlo de dentro venga venga espérate vamos a ponerlo ahí bueno ha llegado el papel por fuera mojado pero que no cunda el pánico que hay burbujitas así esto es un paquete muy grande ¿vale? bueno nos lo ha enviado una chica de Instagram que sigue nuestros blogs y se llama el gran mundo de oro y la chica hace unas cosas increíbles tiene una mercería y hace cosas chulísimas ella dibuja pinta sobre té bueno es que hace de todo uy qué bonito todo lo que veo por aquí ay madre mía de mi vida uy qué bonito haz que tu día sea mágico y pone Julia qué bonito uy es que da pena hasta abrirlo vamos a ver yo creo que sé qué es esto porque hemos visto un poquito por por su story de Instagram uy qué bonito oh ay que hay varias cosas uy espérate espérate mira qué bonito mira oh mira la conejita que estamos viendo qué bonito esto es para ponerlo en un marco claro ¿no? ay qué bonito ay qué bonito mira que me muero ese eres tú mira que me muero qué bonito qué bonito qué bonito mira mira qué bonito mira y que sabe que me gustan los castos y está el tire y el rome oh qué bonito su calendario y sabéis qué le dije me encanta cómo te ha salido romediale y me dijo pues que sepas que me he inspirado en tu romeo bueno en tu romeo en el caldino dice que me he inspirado en el romeo que lo he visto en tu blog así acostado en el sofá ay qué bonito me encanta pero esta lámina es chulísima es chulísima ay qué bonito ostras qué chulo la felicidad se escribe con una sonrisa me encanta pero es que pero que habéis visto todas las cosas que hay aquí ay que me muero a ver a ver ay ay qué bonito ay mira es que el tire es igual ay mira mira cómo le coge Julián la cabecita me muero y esto es una cartita pero que esto no lo reservamos para nosotros ay qué bonito me encanta Julián qué bonito ostras me flipa qué cosa más bonita mira más calendario ay me encanta el romediale cómo le ha quedado qué chulada qué cosa más bonita pero es que aquí hay un montonazo de cosas mira más de hecho ay ay la madre que la trajo todas las cosas que nos ha metido que nos ha metido ah